El Señor les bendiga y les guarde, nuestro hermano Pastor Walter Agosto, Pastor de la Iglesia Cristiana Catedral de la Fe en la ciudad de Caguas. Y aquí estamos totalmente bendecidos, bien alegres con todo lo que el Señor está haciendo. Rápidamente lo que quiero es simplemente saludarle un momento y compartir con ustedes algún pensamiento de lo que compartí hoy en Catedral de la Fe, porque hoy comencé una nueva serie titulada Las Fiestas de Otoño, El Misterio de las Diez Vírgenes y el Encuentro con el Esposo. Y definitivamente estas enseñanzas que estoy dando este próximo domingo 14 ahora, el domingo 21, y seguimos el sábado 27, porque el sábado 27 de septiembre es nuestro primer servicio de Shabbat a las 10 de la mañana. Así que estamos trabajando este tema, hermano, acerca de las 10 vírgenes, el misterio de las 10 vírgenes. En Mateo capítulo 25, versos de 1 al 13, leyendo una versión hebraica, dice cuando el Malhut HaShamaim esté para manifestarse el reino de Dios, el reino de los cielos, será comparable a 10 muchachas jóvenes, 10 vírgenes, verdad, que tomando sus lámparas salieron al encuentro del novio y 5 de ellas eran insensatas y 5 prudentes, porque las insensatas al tomar las lámparas no tomaron consigo aceite extra, más las prudentes tomaron aceite de repuesto en sus vasijas juntamente con sus lámparas y tardándose el novio, todas cabecearon y se durmieron. Mire, hermano, estamos viviendo en un momento donde no podemos dormirnos, no podemos dormirnos, es tiempo de estudiar la palabra, es tiempo de caminar en obediencia a los mandamientos, es tiempo de congregarnos, es tiempo de caminar, hermano, en la excelencia que exige nuestro rey a través de sus mandamientos en la Torah. No es tiempo de dos aguas, no es tiempo de claudicar en dos pensamientos, estamos en la recta final para ya entrar a través de Yom Teruah, que es la fiesta de la trompeta, y Yom Kippur, que es el día de expiación o el día del perdón, entrar en ese tiempo con el Señor donde pedimos perdón por nuestros pecados, donde entramos, hermano, en otro nivel de consagración, en otro nivel de dedicación, y esto no ocurre simplemente en una reunión, hermano, esto tiene que ser un proceso de todos los días teshuva, todos los días nosotros humillarnos delante del Señor, todos los días comenzar a regresar al Señor, hacer esta introspección, porque muchas veces nos enfriamos, muchas veces por causa de los problemas, las pruebas, las situaciones, el trabajo, nos enfriamos, dejamos de congregarnos, dejamos de orar, dejamos de consagrarnos, ¿cómo está tu vida de consagración con el Señor? ¿Cómo está ese tiempo, ese espacio de estudio, de oración, ese tiempo de intimar con el Señor? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Usted va a dar cuenta que si no nos velamos a nosotros mismos, nos vamos a dormir, y de eso se trata esta parábola de las diez vírgenes. En esta parábola de las diez vírgenes vamos a contestarnos, preguntas como, ¿cómo los hebreos ven esta parábola? ¿Quiénes son estas diez vírgenes y quién es la novia? ¿Qué significa el número cinco? ¿Qué realmente representa el aceite? ¿Y qué clase de lámpara estaban utilizando? ¿Cuál es el contexto del Antiguo Medio Oriente que necesito para saber, para entender lo que está pasando en esta parábola? ¿Por qué llegó el novio a la medianoche? ¿Cuál es su relación con las fiestas de otoño que estamos a punto de comenzar? Y un dato bien curioso, en la versión ortodoxa judía, capítulo 25, 1 de Mateo, dice, Then the Mahut HaShomayim will be compared to ten alamot, que es vírgenes, ¿verdad? En español, young unmarried virgins, who haven't taken their menorahs. Entonces, podemos pensar cuando hablamos de las menorahs, de las siete fiestas, y que así es que se vela, se vela en la luz de las fiestas. Y aquí estamos viendo cómo las fiestas están representadas en las siete lámparas. Pesach, panes y levadura, primicia, Shavuot, Yom Teruah, Yom Kippur, y la fiesta de Tabernáculo. Así que así es que la Virgen desposada, así es que la Virgen que está esperando a su Mesías, vela, caminando en obediencia, y en la luz de las fiestas. Y celebrar las fiestas, hermano, es un mandamiento. Levítico 23, 4, dice que lo hagamos en sus tiempos, y que son santas convocaciones. Levítico 23, 24, dice que al son de la trompeta Yom Teruah es en el primer día del mes número séptimo. Así que hay que obedecer y celebrarlo exactamente ese día. También en Levítico capítulo 23, verso 41, dice que es un estatuto perpetuo. Ahora, la iglesia dejó de celebrar estas fiestas ya para el siglo III, hermano, cuando Constantino hizo la fusión de las iglesias de Oriente, y las iglesias griegas y romanas, y adoptaron aún las costumbres y el paganismo del mitraísmo. Para el concilio de Nicea, en el año 325, ya habían cambiado la Pascua, hermano. La Pascua por el primer domingo de la luna llena que sigue al equinoccio de primavera del hemisferio norte. Y esto es un error, hermano, pero ya Daniel lo había profetizado. Cómo habían cambiado, cómo se iban a cambiar las fechas, los tiempos, iban a cambiarse la Torah. ¿Y qué tiene que ver un conejo y unos huevos de Eastern con la resurrección de nuestro Mesías? Pero de eso se trata toda esta aberración, hermano. El 7 de marzo del 321, ya se había declarado el domingo como el día oficial, el día de reposo. Y Daniel 725 ya lo había profetizado. ¿Ok? Que el espíritu de la Antimachía iba a cambiar los tiempos y la ley. Lamentablemente en nuestro cristianismo, yo soy pastor de una congregación cristiana, no se obedece a todos los mandamientos que manda Dios en la Escritura, solo las sugeridas por la teología. Nosotros como cristianos, normalmente, si nos dejamos llevar por la teología que nos enseñaron, no celebraríamos las siete fiestas, aunque todas están en la Biblia y las órdenes de celebrarlas y que son fiestas perpetuas. Sin embargo, hoy en día, muchas congresiones cristianas celebran las fiestas mayores como el Viernes Santo, el Domingo de Pascua y la Navidad. Por aquí hay algo bien fuerte que tengo que decir acerca de estas tres fiestas. Número uno, no aparecen como fiestas bíblicas. Ninguna de estas fiestas las celebró el pueblo de Dios en la Biblia. Número tres, ninguna de estas fiestas las celebró nuestro Mesías. Número cuatro, son todas paganas en su origen. Y número cinco, no aparecen como las fiestas que se van a celebrar cuando regrese el Señor. Y el Señor nos manda, no solamente que celebremos estas fiestas por mandamiento o estatuto perpetuo, sino que nos dice que tengamos cuidado y que no asimilemos la costumbre de las demás naciones. Y Jeremías 10, 3, así lo dice Ezequiel 11, 2, hermano. Mira lo que dice 11, 2, Ezequiel. Y sabré que yo soy Jehová, Jehová, porque no habéis andado en mis estatutos ni habéis obedecido mis decretos, sino según las costumbres de las naciones que os rodean, habéis hecho. Y eso es lo que hemos hecho todo. Sin embargo, la obediencia a los mandamientos, hermano, nos separan y nos distinguen de entre todas las naciones que no sirven al Dios de Israel. Y en Levítico 20, 26, claro lo dicen. Habéis pues de serme santo, porque yo Jehová soy santo y os he apartado de los pueblos para que seáis míos, hermano. Cada una de las fiestas están las instrucciones de cuándo es que se deben de celebrar. Por esta palabra Moadín también, buscando en el Blue Letter Bible, encontré de que no solamente habla acerca de tiempo, sino lugar. Y ahora entiendo que las fiestas, estas citas divinas, son santuarios de Dios, son moradas de Dios, en el tiempo, son santuarios en el tiempo. Y cuando leemos el Salmo 74, 8, en la versión ortodoxa judía, donde aparece morada morada o sinagoga o templo de Dios, aparece la palabra Moadei, que lo que significa es cita divina, estación, tiempo señalado. Así que hermano, se me acabó el tiempo, lo que quiero invitarte para que estés con nosotros el domingo 14, el domingo 21, también tenemos los servicios los jueves, pero este domingo 14, 21, donde seguimos hablando de este tema y el sábado 27, donde vamos a estar celebrando, posiblemente, Yom Terua, y vamos a estar celebrando el primer Shabbat de la Iglesia Cristiana Catedral de la Fe en Cabo de Puerto Rico a las 10 de la mañana. Vamos a estar en contacto, vamos a ya mismo a lanzar nuestro website, también vamos a tener más noticias el mismo día 27 de septiembre acerca del website. Hay muchas cosas que se están preparando para compartir con todos ustedes esta torrevolución que viene para Puerto Rico. Así que el Señor les bendiga y les guarde y Shalom.